Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Un éxito total fue la final del segundo concurso de música de Sembrina, Ocaña, Alegre y Fiestera y esta fue la presentación de nuestros tres finalistas. Con mucha alegría inició la gran final del segundo concurso de música de Sembrina, Ocaña, Alegre y Fiestera. Nuestros tres finalistas estaban listos y preparados para dar lo mejor de sí y llevarse el primer puesto. Con mucho entusiasmo iniciaron sus presentaciones. El primer turno fue para Carranga y Que, quienes de nuevo nos contagiaron con el buen ritmo de la Carranga, género que fue protagonista en este concurso. ¡Gracias! 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 Luego de la excelente presentación de Carranga y Que, llegó el vallenato de El Guille y Coco Jacome, con la música de Sembrina que no podía faltar en esta gran final, haciendo que todos se levantaran de sus puestos a bailar y a cantar. ¡Gracias! 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 Y el momento más esperado llegó! Después de escuchar y analizar cada una de las presentaciones de los finalistas, los jurados difícilmente habían tomado una decisión. En las manos de Rosita Rangel estaba el sobre definitivo con el nombre de quienes llevarían el primer, segundo y tercer lugar en este importante concurso. La decisión estaba tomada y al tercer lugar se lo llevaron Son de Río. El segundo lugar fue para Carranga y Que, y los grandes ganadores del segundo concurso de música de Sembrina Ocaña, Alegre y Fiestera, fue El Guille y El Coco Jacome, una excelente agrupación vallenata con mucha experiencia en el folclor. Son Guille y Coco, felicidades. Muy bien, hacemos el llamado a alguien de Carranga y Que, para que sea también alguien del canal comunitario TV San Jorge, que los acredite con un millón de pesos como el segundo puesto de este gran concurso. Así es, y por supuesto también hacemos entrega a este primer lugar que se lleva El Guille y El Coco Jacome, que también lo acreditan como primer lugar de este concurso de Sembrina Ocaña, Alegre y Fiestera. Hacemos entrega al segundo lugar, felicidades a Carranga y Que, porque fueron una agrupación que nos hicieron gozar, que nos hicieron bailar, que nos hicieron disfrutar y pasar un momento muy agradable, así que felicidades. Hace entrega precisamente el presidente de la Junta Directiva de Azucas San Jorge, y también llega el representante de la agrupación de música vallenata. De Guille y El Coco Jacome, señor. Para que nuestra gerente, Belquisulay Salcedo, gerente de Azucas San Jorge, haga entrega de millón quinientos mil, que los acredita como los ganadores de esta segunda versión del concurso de música de Sembrina Ocaña, Alegre y Fiestera, mi queridísima Karen Sánchez. Sí, señor, pues ya están aquí en Tarima para recibir precisamente ese primer lugar, y por supuesto, este premio especial que se llevan como los ganadores de este concurso en su segunda versión, Ocaña, Alegre y Fiestera. Para todos fue una gran experiencia hacer parte de este concurso. Presentadores, jurados, concursantes y todo el equipo técnico de TV San Jorge realizó un excelente trabajo para que esta transmisión en vivo fuera un éxito. En sus casas, nuestros televidentes disfrutarán, como siempre, de la mejor televisión comunitaria. Y es hora de ver una nueva parte de nuestro Personajes de la Semana. Les recuerdo que a través de nuestras redes sociales, ustedes pueden tratar de adivinar de quién se trata y este fin de semana llevar pasos dobles y ver una película en el Cine Leonelta. ¡Gracias! Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Como siempre me despido, pero antes los dejo con los titulares de las noticias más importantes del día de hoy. ¡Feliz noche!